¡No! ¡Que me agarré el monstruo! ¡Hola a todos! Yo soy Cersei y estamos otra vez en Roblox de nuevo en el juego de No te despiertes a la 3 de la mañana. Como les dije, vamos a jugar la parte 2, la parte 1 la jugamos hace un par de días, está un par de videos atrás. Así que antes que nada les quiero recordar de que se suscriban al canal y que activen la campanita de notificaciones para no perderse de ningún video y que también dejen muchos likes si les gustan los juegos de terror. ¿Dónde estoy? No tengo idea. Parte 2 porque había un pasillo antes. ¡Jodeme que no terminé la parte 1! Ah, no, está bien, está bien, está bien. Habíamos terminado acá creo, ¿no? A ver, el libro no dice nada. La nota dice Después de sentarme en mi campamento decidí escuchar la radio. Cinco minutos después empecé a escuchar sonidos raros afuera. Salí a investigar. Al principio pensé que era dingo. Supongo que es un perro o algo. Después vi una extraña marca en un árbol y no podía saber lo que decía. Era como si fuese un lenguaje diferente. Solo algo parecía una C, otro una S. Pero con una cruz horizontal. Bueno, bien. ¿Radio? ¿Puedo abrir la puerta? Sí. ¡Acá estábamos! ¡Acá estábamos el otro día! Mirá tu espalda decía ahí atrás. Ok. Puerta cerrada. Puerta cerrada. ¡Los ojos! ¿Puedo volver para atrás? ¿Puedo volver para atrás? ¡No! 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 ¡Yo me voy! ¡No! No, no puedo. Pero desapareció la cara. Desapareció la cara. Vamos rápido. Probando puerta por puerta a ver si alguna se abre. Esta tampoco. Esta tampoco. Tampoco se abre. Tampoco. 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 No se abre ninguna puerta de estas. ¿La del final? Sí. Un cuadro. No veo nada. Un gancho. ¿Puedo encender la luz? ¡Sí! Puedo encender la luz. Bien. Que haya luz es bueno. Esta puerta se abrió. Encendemos la luz. ¿Por qué se cerró? ¿Por qué se cerró? Uno. Ok. El cuadro dice uno. Uno más cinco, seis. Más cinco, once. Menos dos, nueve. No tengo idea para qué servirá eso. Por ahora. Miren, acá hay otra luz. Nueve, decía. Aquí hay una R. El televisor no anda. No se puede abrir. Bien. Y hay unas letras raras. ¡Hay que poner el código! ¿Uno, nueve? Código inválido. Ok. Tenemos que descubrir cuál es el código. No venimos a esta habitación. No anda la luz. Bien. Error. ¿What? Cargando. Siete. Ah. Esto que es como una F es un siete. Ok. Código error cuatro. Cuatro es la S. Ok. Tenemos. Cuatro es esto. Siete es esto. Esto no abre. Tenemos. Entonces. Esto es nueve. Y esto es uno. A ver. Siete. Siete cuatro. Nueve uno. Siete cuatro nueve uno es el código. Siete cuatro nueve uno. ¡Sí! ¡No logré! ¡Soy un genio! ¡Soy el genio de los códigos! Pero esto no abre. Digo, no hay luz. No que no abre. Vamos. ¿Qué pasó? No puedo volver ahora. Me cago en todo. Me cago en todo. Corremos. Corremos. Luz. ¿Y ahora? ¡No! ¿Por qué viene? ¿Por qué viene? No sé si me agarró. O no me agarró. ¿Qué pasó? No sé qué pasó. ¡Ah! ¡Me desperté en la parte uno! ¿Qué está pasando? La bestia dice que sus ojos son tan rojos que esto ya lo leímos en la primera parte. Tengo que salir de acá. Sí. Yo creo que sí. ¿La tele anda? No. ¿Esto abre? Abre la puerta. No se abre la puerta. ¿Por algún agujero? ¿Aubjetivo? Escapar. Esto ya lo habíamos visto. La tele no anda. Esto no anda. No puedo saltar por acá. Y la puerta no se abre. Esto tampoco anda. ¿Y qué hago? ¿Cómo me escapo? ¿Cómo puedo salir de acá? ¿Botón? No, no funciona. La palanca es bueno. Está un poco rota la palanca. ¿Y ahora? Sí, eso ya lo habíamos leído. Ok. No sé por dónde salir. ¡Ah! ¡Que se puede destramar la puerta! Ok. Ahora sí. Abrimos. ¡Romper el vidrio en caso de incendio! Creo que lo merita. Creo que lo merita romper el vidrio, pero no podemos. Ahora vamos a ir abajo. Bajamos. Bajamos. Bien. ¿Qué hay acá? Una alarma. Cajas. Que dice, cuidado, contiene elementos siniestros. No es suficiente... Se abre esa puerta. Bien. ¡Sí! Linterna. F. Bien. Te doy la linterna. Te doy la linterna. ¿Y ahora? Acá hay otra puerta. Ah, que... Bueno. Cerrate puerta, por favor. Ah, no. Me cago en la puerta. Ahí está. Bien. Estamos afuera. Uf. Hay un montón de cosas, me parece, ¿no? CO345. ¿Y esto? ¿Se abre? Sí. Fusible. Llave. ¿La llave? ¿La llave? ¿Funciona acá? No sé si es de ahí la llave. Me parece que no. ¿Y esto? ¿Escopeta? Podemos tener una escopeta después, parece. Ok. La salida de emergencia llevaba afuera. Bien. Tengo un fusible. Y tengo una llave. ¿Qué fue ese ruido? No vi nada yo. Ok. ¿Podemos entrar por acá? Queda electricidad. Abrimos la puerta. Otro fusible. Sí. Creo que esto explica por qué no hay electricidad. Y sí, porque explotó todo. Explotó todo. ¿Y se puede arreglar de alguna manera? No sé si esto tiene arreglo, ¿eh? Ok. Que lo vieron en algún lugar. No vamos a leerlo porque... ¿Por qué no? Porque mucho tiempo. Ok. ¿Y en algún lugar habrá como en los campings una caja de electricidad o algo? Porque tenemos dos fusibles para poner. Por ahora no. Abrimos. A ver dónde tenemos que ir. ¡Oh! Encontré la caja de electricidad. Bien. Hay que poner los fusibles acá o algo. ¿Qué es esto? ¿Abrir caja? Abrir. Hay que poner un montón. Uno. Dos. Tres tengo. Y una llave. Y esto no funciona, ¿no? Ok. Tengo que encontrar los demás, entonces. Tenemos tres. Faltan otros tres. ¿Qué? ¡Los ojos! Aparecieron los ojos por ahí. ¿No? Había algo rojo. ¡No! ¡Que me agarré el monstruo! ¡Ay, Dios! Te hubiera encontrado ningún fusible más, pero va a aparecer el monstruo y me empezó a atacar. ¡No! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! No tengo que mirar. Apagó la luz. ¿Qué hago? ¡No sé qué hacer! ¡No sé qué hacer! Me está sacando vida. Me está sacando mucha vida. Demasiada, para mi gusto. Necesito encontrar otro fusible. Necesito encontrar... En verdad, tres fusibles más, no uno. A ver si lo encuentro por acá. ¡Demasiado! Me queda poca vida. Me queda poca vida. Tenemos la llave. Otra vez el monstruo. ¿Dónde apareció? No sé dónde apareció. Pero no encuentro más fusibles. ¡Llegados a este punto! Ya no sé qué más hacer. Hace media hora que estoy dando vueltas. Y no conseguí ningún otro fusible. A menos que... ¿Se acuerdan la puerta que habíamos encontrado? A menos que la llave funcione ahí. Aunque ya probé y no funcionaba. A menos que no sepa cómo usarla. ¿Llave? No hace nada. Tampoco abre. No. No. ¡No hace nada! No se puede entrar. Y la escopeta todavía no la encontré encima. A ver. ¿En algún lugar de por acá? Ya recorrí por afuera. Recorrí todo. Esa puerta no sé cómo se abre. Y me faltan tres fusibles. Vamos a buscar fusibles. ¡Ah! Acá arriba hay más cosas. Acá arriba hay más cosas. ¿Se encendió algo? ¿Qué? Ok. ¿Las luces? Bien. ¿No puedo subir a ningún lado? ¿Acá habrá cambiado algo? ¿No puedo encender la tele ni nada? No. ¿Abrite? Bien. A ver. Ahora, ¿qué abrimos ahí? ¿Funciona algo? No, pensé que había descubierto algo, pero me parece que no. Me parece que no. Yo pensé que iba a caer un fusible de por ahí. Pero parece que nada. A ver. Absolutamente nada. ¿Y la llave esta para dónde es? No encontré ningún otro lugar. Porque aparte afuera está todo súper oscuro. Bueno, no encontré absolutamente nada más. Justo cuando digo eso veo una luz. ¿Por qué hay una luz ahí? ¡Ah! ¡Es el monstruo! No encontré más fusibles. Es que todo es muy oscuro y la llave no sé dónde va tampoco. Hace mucho ruido. Así que hasta acá lo vamos a dejar por hoy, chicos. Si alguien sabe dónde están los fusiles que me faltan, dejen en los comentarios y así lo podemos volver a subir. Les mando un besote enorme y nos vemos en un nuevo video. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!